Para Ovasión del Sol estamos con John Galicchio, terminando las prácticas de hoy, siempre pensando en el conjunto de Cienciano, John. Sí, muy buenos días, igual un día más de trabajo, ya preparándonos para el domingo, que es un partido importante, ¿no? Y como le llaman, clásico rivalí, donde queremos ganar y que la copa se quede acá en casa. Se tiene que cobrar la revancha, ¿no? Porque cayeron de visita. Sí, sí, ya perdimos un a cero, igual no hay que confiarnos, igual Cienciano es un equipo muy difícil, con muy buenos jugadores, muy buen plantel, así que nada. Es un poco más difícil, diríamos, a enfrentar, digamos, a un equipo que tiene nuevas figuras, ¿no? Porque tiene bastantes elementos jóvenes también. Sí, elementos jóvenes, como también tienen dos o tres experiencias, donde se ha formado un gran equipo, un gran grupo, con un gran entrenador, también un gran comando. Y nada, y así, yo siempre he dicho que Cienciano, un rival muy difícil, candidato a pelear arriba también, así que hay que mirarlo, hay que mirarlo bien, no hay que confiar, no hay que menospreciar nada y hay que, ya hay que, como te digo, los partidos primero se juegan, se juegan y nosotros queremos jugar y queremos ganarlo. Viene luego la San Martín para empezar ya el torneo Apertura, un equipo ya conocido por ustedes. Sí, igualmente, nos hemos entrenado a la San Martín dos veces en el torneo Inca, es muy difícil, es un buen equipo también, y es un rival al título también directo, así que nada, este partido domingo nos va a servir muchísimo y para llegar bien, empezando nuevamente el torneo de la mejor manera. Y por supuesto agradecer también la confianza que pone en ti como defensa al profesor Reynoso, ¿no? Porque todavía sigues vigente en el fútbol. No, no, yo no estoy muerto, o sea, tengo 36 años bien puestos, igual entreno bien para estar bien y rendir, esa es la idea, ¿no? Y acá, como te digo, también hay muchos jóvenes, mucha gente de experiencia, donde también serán un buen grupo, y acá no es el más grande o el que tiene más experiencia va a jugar, no. Acá lo mía en el día a día, la producción del jugador, así que ahí estoy, yo trato de hacer las cosas bien y trato de mejorar y darle lo mejor acá al club, que es este Melgar, ¿no? Y me debo a Melgar y quiero salir campeón, pero igual falta mucho todavía y esa es la idea. Pasaste por equipos importantes, Sion, anteriormente tienes una historia para poder contar. Sí, igual, este, bueno, ya saben que, cuál es mi historia, ¿no? Yo en la U muchos años, muchos años, y me tocó salir de la U en el 2013 logrando el campeonato y el año pasado 2014 estuve en León, ahora estoy en el club Melgar y Arequipa, donde me siento feliz, me siento cómodo con el comando, con el equipo, con el club, con el grupo, y nada, y nada, o sea, y seguir trabajando. Como digo, yo he venido acá a campeonar. Es lindo hablar de la boca, todo es fácil, es bonito, pero yo sé con el grupo que tenemos, con el comando, con el entrenador, con el buen grupo, vamos a cada día a mejorar y darle la alegría a todos los arequipeños, ¿no? Que fin de año es el campeonato, ¿no? Ojalá que puedan conseguir el propósito, porque hay que pensar también que los demás equipos se preparan para lo mismo, ¿no? No, por eso mismo, o sea, igual, el que no diga que el mediocre, que no piense en campeonato, en hacer bien las cosas, en pelear un título, estaría admitiendo, yo sé, todos los equipos están parejos, yo no te digo que los rivales, no hay rival, no están a la altura, no hay, sería mentirte, todo está parejito. Pero ahora mismo veo la final del torneo de Inca, que es Alianza con Vallejo, San Martín mismo, el mismo Cienciano, el mismo Garcilaso, o sea, los equipos están parejitos. No hay que mirarlo por decirme el hombro, pero yo me tengo fe, me tengo confianza en mí, en mis compañeros, al comando, al grupo, y por eso mismo somos también con muchos otros equipos rivales directos al campeonato. Pero hay que trabajarlo y hay que, el camino es largo, hay que tener paciencia, pero eso estoy seguro que vamos a dejar todo y fin de año poder darle la alegría a la familia, al pueblo oriquipeño, a todos, ¿no? Luego el centenario de Melgar es un poco que pesa, ¿no? Para poder desobligar. Por todas esas cosas, por todas esas cosas, y como yo siempre he dicho, yo donde voy, me doy íntegro, me vuelvo hincha y quiero lo mejor, quiero lo mejor y quiero ser campeón. Ya estás acostumbrado al equipa, ¿extrañas algo de Lima? No, igual extraño a mi familia siempre, que mi familia ahorita está lejos, no está acá conmigo, se extraña, y después nada, igual acá feliz haciendo lo que más me gusta, que es para el fútbol y entrenar. Te tenemos muchos años más en el fútbol. Sí, esperemos que sea así, me siento bien, me siento con mucha fuerza todavía, así que esperemos que sea mucho más, ¿no? Así que ahora, mientras pensar en Melgar y Dios quiera terminar bien acá en Melgar. Un mensaje para los hinchas que están esperando demasiado, creo que del conjunto de Melgar, sin tomar en cuenta quizás, que los demás equipos también tienen su peso, ¿no? Sí, yo creo que todos los rivales están muy bien, el campeonato está muy parejo, y lo único que le puedo decir al hincha es que tenga mucha paciencia. Que tenga mucha paciencia, hay partidos donde vamos a jugar bien, vamos a ganar, donde vamos a jugar mal, vamos a ganar, también viceversa, que también vamos a perder, y eso es lo que no queremos nosotros, siempre queremos ganar, pero los rivales también piensan en lo mismo. Entonces, que tengan paciencia, que tengan paciencia, que nosotros vamos a darle la alegría, el camino es largo, y fin de año podrá, nosotros, como lo prometimos, por sus 100 años, por lo que se merece el club Melgar, por la gente de Arequipa, darle la alegría, ¿no? Pero con mucha paciencia, nada más. Sí, es algo ilógico, terminando ya, que el año pasado en Melgar, como visitante, hacía mejor las cosas, este año es lo contrario, ¿no? Como localista, hizo respetar la casa, pero como visitantes, no les fue tan bien, que digamos. Sí, yo igual, lo vengo siguiendo igual, sí, son cosas así, pero no, yo creo que va a ser la excepción, son años distintos, son tiempos distintos, así que es un nuevo año 2015, ya lo pasado, pasado, ¿no? Lo pasado, pisado, y nada, yo creo que este año nos va a ir bien. Y tratamos eso, de hacernos fuerte, tanto de local, como de visitante. No, claro, nada, ¿no?